Hola, soy Karin, esteticista profesional y dueña de ONT Estética. El año pasado yo estuve en un programa que hace el Make, el Inamo y el INAH que se llama Mujer y Negocios. Básicamente eso fue lo que a mí me impulsó a llevar la empresa a una formalización. Yo lo veo como una oportunidad de crecimiento. Nosotros a nivel cultural nos cuesta la formalización, entonces siento que por ahí andaba el asunto del que yo no quisiera formalizar ya con tantos años de estar en eso. Me di cuenta que no era tan complejo y que más que toda una documentación iba a ser un beneficio para mí. De hecho que ahorita que ya formalicé todo, pude optar por alquilar un local comercial en un lugar muy céntrico con muchas ventajas. Una de esas ventajas es pagar menos en el Ministerio de Salud, que se pagan unos permisos de funcionamiento. Y aparte de eso también lo que es el impuesto de venta, que se paga por el alquiler. Entonces esos son dos beneficios que lo ayudan a uno mucho a surgir. E incluso cuando estuve tramitando, el monto era un aproximado de unos 50 dólares. Cuando estuve tramitándolo en el Ministerio de Salud y al final pagué 20 dólares. Uno puede optar por unos fondos de crecimiento que son no reembolsables. Y bueno, yo pude hacerlo este año, después de un año ya de haberme inscrito en el MEI. Me pidieron ciertos requisitos y participé. Entonces ahorita ya estoy a la espera de un equipo que yo estaba necesitando precisamente para crecer un poco más. Yo me registré como PyME, hágalo usted también.